Sevilla. No está viviendo en España ella, pero bueno, su trabajo la tiene en esa ciudad española. Qué divino, ¿eh? ¿A quién nos referimos? Bueno, nos estamos refiriendo a Patricia Ligia, bajista ella, pero que también supo pasar por el piano. Justamente, ella empezó a tocar el bajo por el fanatismo que tenía por el rock y por los Red Hot Chili Peppers para sacar esas canciones. Hablaremos de este tema con ella. Y acá, la gente fanática del funk la pudo ver arriba del escenario tocando el bajo en la croupier funk, ¿no? Uno iba a ver a la croupier, que es una banda divina con mucha gente arriba del escenario, y de repente observaba a dos mujeres idénticas, que eran como dos clones, y eran las dos hermanas gemelas Ligia. Increíble, además. Alejandra en la trompeta y Patricia en el bajo. Pero bueno, su talento y el destino la llevaron a vivir a Miami y a integrar la banda de la colombiana Carol G. Esa, a ver, César, ¿qué es? Trapera, reggaetonera, todo, ¿no? Sí, 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 este nuevo pop, ¿no? Bueno, ella la definiría mejor que yo. Patricia es la uruguaya que integra la banda de Carol G. Hoy está en Sevilla y desde España nos está escuchando. Bienvenida a Punto de Encuentro. Patricia, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenida. Un gustazo, Salvat. Muchas gracias. Qué calor por ahí, ya vemos, ¿eh? Solo por la indumentaria tuya. Está divino. Bueno, ¿qué estás haciendo en Sevilla? ¿Fuiste con el grupo? Vine, sí, con mi grupo, con Mestizas. Estamos haciendo una gira que empezó la semana pasada en Madrid y estuvimos por el norte de España y ahora estamos acá este fin de semana por Sevilla. Vamos a Córdoba y estuvimos en Almería y vamos para Málaga, creo que el sábado. Qué lindo. Pero pará, cuando me hablás de Mestizas, ¿es un grupo que incluye a Carol G o no? No, todavía no. Bueno, va a la alta, me encanta. ¿Por qué no? Mestizas es una banda que formamos en Boston con algunas compañeras de clase de la Universidad de Berkeley y es con este proyecto que ahora estoy en España. Ah, bien. ¿Hay alguna latina ahí? ¿Hay qué? ¿Hay alguna latina en Mestizas o todas? Sí, 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 sí. Hay dos españolas, dos andaluzas, una cubana y dos uruguayas. Estoy yo y está mi hermana Ale, trompetista también de Crupier, que la nombraste, que se esfumó ahora hace poquito. Así que estamos las cinco, España, Cuba y Uruguay. Ah, pero entonces no te pudiste desprender de la gemela. Yo pensé que, la verdad, sinceramente pensé, Patricia, que vos te habías ido a vivir a Estados Unidos y que Alejandra había quedado en Montevideo. ¿Se fueron las dos para allá? Ale, no. Ale estuvo en Argentina estudiando en Buenos Aires y se vino para acá el año pasado. Ah, mirá vos. Que también empezó a estudiar y ahora va a hacer un máster. Así que, sí, yo me vine el 2018 y ella llegó el año pasado. Así que, por unos años, estuvimos desapegadas. ¿Y se siente eso? ¿Se sintió mucho? ¿Lo extrañabas mucho? Se re siente. De hecho, algo que hablábamos mucho, porque creo que ya se ha ido a Buenos Aires antes de yo irme a Boston. Como que hace mucho tiempo que no estábamos viviendo en la misma ciudad, quizás como ocho años, o siete, por ahí. Y seguimos sin vivir en la misma ciudad, pero por lo menos ahora estamos a un vuelo de tres horas y en la misma costa, así que eso nos acerca bastante. Claro, vos estás en Miami viviendo y ella en Boston, entonces. Exacto, sí. Patricia, ¿cómo surge esta musicalidad en estas hermanas, en esta familia? Me imagino que ahí hubo padres, abuelos, tíos, alguna figura que las invitó a sentarse ante un instrumento y que puedan estudiar. En realidad, te digo que fue algo más como un impulso nuestro. Mirá. Yo siempre digo, como algo que me di cuenta un tiempo después, nosotros crecimos haciendo deporte, en verdad, y competíamos en nado sincronizado por el BYUA y después en la selección uruguaya de nado sincronizado, que existe para la audiencia, existe una selección uruguaya de nado sincronizado. Y creo que ahí, como un deporte que tiene como un montón de, no sé, de ritmo, de vínculo con la música. Sí, como ese cuelgue más coreográfico, quizás, y como la inquietud de experimentar. Y tal, en realidad nuestra madre siempre nos apoyó mucho y nos dio mucho vuelo a cualquier idea, ¿viste? Éramos, yo qué sé, pintaba a hacer patín, íbamos para patín, pintaba a hacer nado sincronizado, íbamos para nado sincronizado. Claro. Y cuando pintó la música, también, y en realidad eso nunca se fue, siempre estuvo ahí en paralelo con el deporte, hasta que en un momento, bueno, yo me abrí el nado un poco antes que Ale, que mi hermana, y como salté a la música con todo. ¿En qué te ayudó? Porque nado sincronizado no es el único, pero es de los pocos deportes que se hacen con música, sí o sí. Entonces, ¿en qué te ayudó el nado sincronizado de competencia, porque vos entrenabas bastante, para después ser bajista? Me encanta esa pregunta, en todo. ¿Ah, sí? Porque creo que, sí, y ya te digo, como lo estuve pensando, de hecho, cuando estuve en Boston, cuando recién llegué, me acuerdo las primeras semanas, pensaba, uh, todos, no sé, un montón de asiáticos, viste, o rusos, gente que hace conservatorio de los tres años, todo el mundo re, muy capo. Y yo pensaba, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Por qué es fácil, no? Para mí. Y siento como esa cosa más interiorizada, musical, quizás contar, aprender frases, lo que sea, como hay mucho ritmo, hay mucho groove, composición, no sé, como que lo siento como muy en paralelo a la música, y realmente creo que mismo el ensamble, coordinar, escuchar, escuchar con el cuerpo, escuchar con los oídos, escuchar a la otra persona, anticiparse, no sé, viste, mismo en una jam musical, saber que hay un lenguaje que hablamos todos, y poder como leer en el momento lo que va a hacer el baterista, o el saxofonista, o quien sea, creo que eso es una, como una habilidad que no necesariamente se tiene que desarrollar adentro de un conservatorio, y de verdad creo que en mi caso fue como el deporte que nutrió un montón eso. Estás hablando de algo como más de percepción. De percepción, absolutamente, sí. No tan técnico, quizás, sino de algo de sentirlo. De sentirlo, sí, 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 exactamente. Y sí, como de memorizar, de memorizar una coreografía, para mí memorizar una forma de una canción, o una forma musical de una pieza, entender que, qué sé yo, algo que es muy intuitivo, ¿no? Saber que hay una introducción, una parte A, una parte B, un puente, pero eso son formas, básicamente, y que existen en la música, en la poesía, en cualquier forma artística, ¿no? Y lo mismo con una coreografía, o con, viste, como que el cerebro ahí ya medio amasado. Y nada, empecé a tocar piano igual, chica, como a las 9, 10, y después bajo un poco más adolescente, y entonces siempre está como toda esa cosa muy permeable del cerebro aprendiendo en todo momento. Así que fue todo como muy en paralelo. O así me gusta creerlo a mí, qué sé yo. Formaste una banda divina de funk, ¿no? Con tu hermana Alejandra, La Crupier, una banda que tiene como vocalista a Victoria Ripa, y el francés, ¿cómo se llama el francés, que es un crack? Guy, Guy Traore. Sí, sigue siendo él uno de los vocalistas de La Crupier, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es un francés radicado acá en Uruguay hace un montón de años. Sí, creo que desde el 2017, perdón, 2007 o 2008, hace mucho tiempo. Un montón, sí. Bien, bien. Bueno, ¿cómo la vida te llevó de ser bajista de Crupier Funk a ser bajista de Karol G? ¿Cómo la conociste a esta figura de la música colombiana y latina? Eso fue una gran montaña rusa, pero la acción más puntual fue que yo había estado en New York tocando en el verano del 2021 con la baterista y la guitarrista de Karol. Y entonces simplemente ahí las conocí y como que nos hicimos amigas, pero nada, muy como nos cruzamos en un momento determinado y después cada una por su lado. Y en diciembre del año pasado hablé con Yuli, con la baterista, pero como que la llamé un día muy, muy de casualidad para charlar y ver qué andaba, no sé qué de la vida. Y me dice, bueno, mirá, no te voy a decir, no te quería decir mucho, pero no va a estar más la bajista y pasamos tu nombre y como que me habían recomendado. Y fue eso, medio de pedo, te digo la verdad. Mirá. Y en eso al... ¿Te gustó de una la idea? Sí, 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 sí. De una fue como, wow, buenísimo. Qué bueno que esté mi nombre ahí dando vueltas y sobre todo como tenía muchas ganas de experimentar trabajar con un artista tan grande e internacional y como en un level así de producción que es que escapa a todo lo que había hecho hasta ahora. Si bien había estado en cosas grandes, esto es como muy grande. Y eso, me contactaron de la producción para hacer como una especie de video audición y al mes o por ahí fue como, bueno, tenemos un show y si querés subirte, nos encantaría que seas parte del equipo, no sé qué. Qué bueno. Y así mismo, sí. Y ahí no podías creerlo, ¿no, Patricio? O sea, en el momento que dicen, bueno, tenemos un show en 30 días, en 40 días, vamos a rodar juntos. O sea, me imagino el impacto. En una semana era el show, era tipo 10 días. Pero tenías que ensayar aparte de ese, a ver, vos sos una bajista profesional y te adaptás a cualquier género, pero ibas a pasar del funk, que era lo tuyo, a esto, trap, trap, reggaetón. ¿Te cambió mucho en los ensayos? Urbano. En realidad, aparte me agarró muy en otra porque yo vine a Uruguay a un casamiento y ni siquiera me había traído el bajo porque venía tipo una semana. Y cuando en eso me dicen, te vamos a mandar los arreglos y no sé qué, así ya podés ir sacando porque el lunes hay que estar en Los Ángeles. Y esto era tipo miércoles de la semana anterior. Ay, no. Claro. Y en realidad no. Y yo venía en modo, aparte de wedding planner, o sea, yo venía en modo boda ayudando a ponerlo centro de mesa, ¿entendés? Sí, sí, sí. Ni el bajo, ni todo el otro. Ah, ¿compraste bajo o conseguiste uno? No, 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 no. Al final, no, le metió oreja mucho, o sea, escuché, escuché, escuché y tenía un día en mi casa antes de viajar y ahí me puse un poco en el bajo, me saqué como cinco temas y el resto... ¿La escuchabas? Decirlo acá entre nosotros que no le va a llegar a ella. ¿Escuchabas Karol G o no conocías ni una canción? No, en realidad no, no escuchaba Karol G. Conocí algunos temas tipo Tusa y Provenza, creo, que son igual los más así, pero no. Igual me pasó esto, yo me aprendí los temas y me aprendí los arreglos en vivo, que eso, que me terminé de aprender los cuatro o cinco temas más en el avión, que iba con un tecladito y con la compu como transcribiendo así, y los arreglos en vivo estaban súper, estaban re buenos, y cuando terminé de hacer ese show, volví a casa, no sé qué, dije, ah, voy a escuchar el disco, y nada, ahí es como tan distinta la propuesta en vivo que la propuesta del álbum, que fue como, wow, esto está, o sea, no lo escuchaba, pero tocando el álbum, me lo re disfruté, y tiene como un montón de cosas muy interesantes. O sea, ¿te gusta más la propuesta en vivo? Sí, 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 totalmente. Ahora, me estás diciendo que te lo aprendiste escuchándolo en cuatro días, y de ejecución tuviste un día para un recital con Karol G. Ejecución tuve un día, no, no, después tuvimos una semana. Rodando, pero al primero fuiste con un día de ejecución. Sí, sí, yo seguí en realidad bastante, bastante pelada, como. Qué salado. Bueno, sí. Igual, sobre todo, aprender de memoria todas las canciones, o sea, nada, ningún tema es como lo más difícil, pero sí es difícil que no, como que se espera que no hayan errores. Claro. O sea, lo básico es tocar lo perfecto de principio a final, no comerse ningún silencio, ningún break, ninguna cosa. Quizá te digo, en el proyecto en vivo hay un director musical que hace los arreglos musicales, y a veces se engancha un tema con otro. Incluso me pasó algo muy pegue, que lo voy a contar, que se los cuento, que fue que yo no reconocía mucho, o sea, había un tema que era Karol G con Becky G, y el otro con tipo Nicky Jam, mil nombres que no tenía, y de repente decían, vamos a tocar el verso de Becky G, y yo no sabía si me estaba hablando del verso uno o del verso dos, pero era gracioso porque todavía estaba como reconociéndose a la voz de Karol, a la voz de la otra, las colaboraciones que se hacen ahora, como en el mundo así urbano, pop, que muchos artistas colaboran con otros, y hay como un montón de canciones que se hacen a dúo o lo que sea, y la verdad que esa primera semana fue durísima, que tenía un mareo mental, pero muy divertido. Claro, me impresiona eso, que ¿no metiste un error? ¿No la cagaste nunca? No, 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 no la cagué gordo, no. Sí metí alguna cosita como muy arreglable y justificable, pero en realidad en general salió súper bien. ¡Qué bien! Y de hecho yo me hice un trencito porque había algunas cosas que como que no me iba a acordar, y preferí tener como tener las notas, como acordarme acá y lo que sea, acá pausa, acá toco, porque yo también estoy tocando Mook, que es un teclado, es como un bajo teclado. Ah, bajo teclado, mirá. Y no, por suerte no, por lo menos que se hayan dado cuenta, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Patricia, y además de lo musical, el cambio de género y de banda, ¿te provocó también una modificación estética? Yo recuerdo que ustedes en la croupier, ahí arriba del escenario, estaban todas y todos muy coloridos, ¿no? Mucho color, una banda funk divertida. Ahora, por ejemplo, las integrantes de la banda de Karol G, ¿tienen que estar vestidas de determinada manera? ¿Todas iguales, como uniformadas? ¿Cómo es eso? No, no. Hay una vestuarista y hay como una idea de, yo qué sé, un color o un estilo, pero en realidad, por suerte, eso está buenísimo. Karol nos da como toda la libertad, que cada una se vista como quiera, en su... como se sienta más cómoda. Mirá. Ya te digo, respetando como una paleta o como algún estilo. Y básicamente hay como un montón de ropa y vas, yo voy y elijo lo que me quiero poner de un, nada, de unas opciones que hay ahí. Pero, ¿predomina un color tipo el negro o algo así o no? Sí, por ahora hicimos negro, hicimos blanco y después el Tiny Desk. De hecho, era la ropa de cada una, o sea, que eso era común. Claro. Mirá vos. Súper, súper lo que cada una quiera y se sienta cómoda. Y eso está buenísimo, porque estar como uniformado, creo que, no sé, a mí no me ocupa mucho. Pero está muy divertido para explorar looks y expandir, así como buscar la onda de cada una. Yo como me pongo ahí a jugar con eso. ¿De qué países son las integrantes de la banda? Hay Argentina, la baterista colombiana, la guitarrista y después la tecladista es americana, que vive en Perú, habla perfecto español, y la DJ es de St. Martin, una de las islas de Caribe. Mirá vos. Y la Virgen o no sé qué. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es la estrella? Karol G, Carolina Giraldo. ¿Qué tal es el trato? Es súper buena onda, súper buena onda. ¿La ves mucho? O sea, en un mes, ¿cuántos días la ves a ella? Mirá, bueno, depende si estamos tocando o ensayando, pero por ejemplo, de una semana de ensayo o de cinco días de ensayo, ella llega probablemente la tarde del tercer día o la mañana del cuarto día y ensaya con la banda. Y después a veces, si no está ensayando, está como, no sé, en la vuelta, resolviendo otras cosas de show o dando una nota. Está bueno. Obviamente ella tiene como guardaespaldas, que eso fue como una sorpresa. Está con su manager, tiene un asistente, ¿viste? Es como que llega Karol, pero llegan diez personas más. Qué salado. ¿Es una mujer de tu edad, Karol G? ¿O es muy joven? Creo que tiene uno o dos años menos. Yo creo que tiene 32 o por ahí anda. Y de hecho, por ejemplo, yo cumplo años, dos días después que ella, en febrero, y era mi segundo show, y la guitarrista también cumplía por ahí. Y súper bien, cayó con una torta y unos globos, y soplé una velita a las tres. Y yo estaba ahí como compartiendo, en realidad era la nueva, ¿viste? Pero súper, súper equipo. La verdad que en realidad súper bien, re bien. Estoy mirando, dale, dale, dale tu caer. Te quería preguntar cómo te echás con la apuesta que pone Karol G en el escenario. Muchas bailarinas, pantallas. Y ustedes también son parte del show porque bailan, porque la rockean, porque, digo, le ponen mucha fuerza a lo que es el show. ¿Cómo fue adaptarse a un concierto quizá muy activo, distinto, y con miles y miles y miles de personas? Sí, fue un proceso. Creo que, porque yo por ahora hice como siete shows. Y del primero al último, que fue el mes pasado, noté en mí un cambio muy grande desde como la proyección física de pararse y mirar para adelante, y que estén las luces y que estén los fuegos. Hay como pirotecnia, que eso también fue algo muy loco. En los emails, cada vez que va a explotar algo en el escenario, avisan y dicen piro o pairo. Claro. Eso es que se... Y yo al principio no sabía si iba a salir una llama al lado mío, si iban a salir fuego, cuánto me podía distraer. Como que los primeros tres, cuatro shows yo ni vi el show. Yo estaba como... Claro, sí. Adaptándote. Intentando, o sea, concentrada en la música y concentrada en tocar bien y en nada, en ejecutar bien. Y después, viste, a medida que como voy entendiendo más la dinámica del show, entendiendo más, qué sé yo, lo que está pasando, como que empiezo a dar mi show, que va al show, ¿no? Obviamente. Así que sí, lleva un tiempito y todavía creo que me sigo adaptando. Recién mencionabas lo del Tiny Desk y lo abrí acá. Claro, para los que no tienen idea, el Tiny... Corrígeme, Patricia, si me equivoco. El Tiny Desk lo hace la NPR, que es la National Public Radio de Estados Unidos, que es el servicio de radiofusión pública de Estados Unidos. Y empezó como que era el escritorio del director, ¿no? Lo hacían como en el escritorio del director. Con la pandemia eso se fue ampliando y lo fueron haciendo en otros lugares. ¿Está bien, Patricia? Sí, sí, sí. Hubo como lo que se llamó home concert, Tiny Desk. Pero es como muy importante estar en el Tiny Desk. De hecho, uruguayos creo que Drexler nada más. ¿Y tú, ahora? Drexler y hay un bajista, Seba Natal, que vive en New York, que él toca con Pedrito Martínez, que es un percusionista cubano. Seba estuvo en el Tiny Desk. Así que pudiera decir que es la primera uruguaya. Claro, la uruguaya mujer, la primera que está en ese lugar tan importante para la música, que estás con un gorro mostaza, ¿puede ser? Sí. Totalmente gozada, pero gozada en serio. Y a la derecha de Karol G, o sea, está sentada Karol G, y a la derecha está nuestra representante uruguaya. O sea, es... Con un mechón rubio aparte. Primero que es una banda, toda compuesta por mujeres, y te diría que sos gran protagonista de Tiny Desk. ¿La acordeón es dónde es? La acordeón es americana-mexicana. Ay, adorada mía, tiene la pinta de mexicana, con el sombrero, con toda su onda. Sí, 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 una divina. Creo que ella va a estar haciendo la gira ahora, en julio, con nosotras. ¿Cómo fue participar de esto tan importante, y también de Saturday Night Live, que es un emblema de la televisión estadounidense? Fue muy heavy. El Tiny Desk, cuando entramos, y cuando yo subí y vi la biblioteca y el desk, fue como... Y entender lo que estaba pasando. Claro. Y debe ser un flash. Fue muy heavy. Y de hecho, había mucha expectativa de ese show, porque obviamente la música que hace Carol, tiene un montón de secuencias y programaciones, y ella usa autotune en la voz. Y el Tiny Desk es todo lo contrario. El Tiny Desk es tocar en vivo, no se edita nada, no se... Es como... Vieja escuela. Sí. Y para mí, en realidad, esa situación es la situación en la que yo estoy más cómoda. O sea, yo estoy bien tocando así. De hecho, ahora, si sabes, tocando en auditorios, todo silencio máximo, todo el mundo te escucha. Y las chicas, las de la banda, algunas estaban con mucho... ante esta situación. Pero la verdad que estuvo... una toma, y después le doy eso, con la cierta, con los... Se está cortando un poquito ahora. Patricia, te estamos viendo perfecto, pero el audio se nos está entrecortando un cacho, no sé si es que ahí capaz que te tenés que mover un poco. Vemos que el lugar es divino. Estás como en una plaza con árboles. Eso quería preguntarte, ¿en qué punto estás? Estoy, mirá, cerquita del Palacio de Alcazano. Ah, ¿en Plaza España? No, bueno, no, no, no estoy en Plaza España, se llama Plaza de la Bandera, es como un... Qué divino. Una plaza de la bandera. Sí, qué lindo, Patricia. Ahora te escuchamos ya un poco mejor, por suerte. Pará, y con las mestizas, ¿qué música hacen? ¿Qué género musical es? Las mestizas es una gran fusión, porque hacemos candombe, hacemos música española, flamenco, y cubana también, y bueno, como jazz, de base es como jazz, pero por la fusión, ¿no? Ajá. Es un poco una inspiración de todos los ritmos que nos inquietan, y ese grupo empezó en la universidad como medio, como un taller de experimentación, de probar lo que veníamos aprendiendo a bajarlo a... De hecho, no teníamos temas originales, teníamos como covers y artículos de músicas que ya eran conocidas, y recién después nos pusimos como a componer y a crear. Así que sí, te diría que es como... No sé, no quiero decir fusión, porque es muy abierto, pero es como una gran fusión. Ajá. Pará, y ahí la base, porque a ver, vos vivís en Miami, tenés a la gente de... Carol G vive en Miami, y la de esa banda viven ahí, pero las mestizas, ¿son todas de Miami también? O sea, más allá de que hay españolas y otros países. ¿Tienen como base Miami o no? No, de hecho, ahora no hay base, porque hay algunas que están en Boston y hay otra que está acá, en España, en Madrid. Claro. Entonces, lo que hicimos el último año, esta es como la tercera gira, es la primera vez que venimos a Europa, pero es la tercera vez que tenemos desde que terminamos la escuela, como que nos juntamos y hacemos como un intensivo de ensayo o de composición y después gira. Claro, algunas en España, tu hermana en Boston, como decías, y ahora lo que tienen que tratar de hacer es traer a las mestizas para Uruguay, las dos uruguayas a hacer fuerza para venir al Río de la Plata. ¿Eso es viable o no? ¿O no? ¿O económicamente le genera pérdida seguro? Todavía no lo bajamos tanto a la realidad como para considerar que fuera una pérdida. Sin duda, obviamente, quizás de salida es mucho más caro por los pasajes que es más caro viajar a Uruguay en sí, es como un destino más caro, pero no, ojalá que lo logremos. Estamos en eso, estamos trabajando para que se pueda. Y pregunto, pregunto desde la ignorancia de Trap y Réotón, ¿Carol G vino alguna vez a Uruguay o no? Sí, creo que sí. Yo no estaba. Yo no estaba. Tengo la idea que sí. Tengo la idea que sí. Patricia, una una... Esa es otra posibilidad de que vengas con Carol G también próximamente. Sí, 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 creo que el año que viene hay una gira por Suramérica y ojalá que Uruguay esté en los planes. Bien. Te espero. Una duda es, ¿las mestizas o mestizas? Mestizas solo. Ah, ya hay cosas en YouTube, ya se pueden encontrar cosas en YouTube. Sin el artículo, bien. Vamos a escucharlas. ¿Eh? sí, sí. Porque justo la busqué por las mestizas y no encontraba y ahora sí encontré por mestizas. Vamos a escuchar a las mestizas, entonces. Mestizas, María. Acá está sonando, acá está sonando la banda de Patricia Ligia. Ah, mirá, Amando T, hacen esta versión de Jaime Ross. Qué belleza. ¿La conoce Jaime esta versión? ¿Le llegó? Mirá que lindo. No. No. Se la tendrían que pasar ahí. Él está en la floresta tranquilazo, le va a gustar recibir una versión. Es como un homenaje para él esto. Total. Aparte, mirá la pieza que hicieron, la obra de arte. Tremendo. Patricia, fue un gustazo conocer tu historia. La verdad que sí. Te queremos mandar un abrazo grande, suerte en este toque que vas a tener ahora por ahí, por Sevilla, en la gira española. Y bueno, que siga así tu carrera, ¿no? Está bueno que tengas también dos proyectos, ¿no? El de amigas y el que tenés con tu hermana y amigas y el otro, el de la estrella latina como Karol G. Y hacés fuerza para meter un centenario o un antel arena con Karol G, que sabés cómo vamos los uruguayos a aplaudirte orgullosísimos. Le voy a decir, no, seguro que sí, porque si ya fue una vez... Sí, vino el 11 de marzo del 2022, del año pasado, así que capaz que en el 2024 pueden meter otro ticket. Producción de Vanessa Moraira es impresionante, ya está ahí. Perfecto, ojalá que sí. Ojalá, ojalá, ojalá. Patricia, bueno, ¿te gusta la vida en Miami, es linda? Sí, está muy bien. Es un buen lugar para estar entre giras y como coordinación, viste, de vuelo y eso. No estoy segura que me quede ahí muchísimo tiempo, pero nunca se sabe, así que por ahora está muy bien. Vivo cerca del agua, que eso es muy importante, así que... Para un montevideano es clave eso, estar cerca del agua. Es clave, te vas un poco para adentro y es todo un... un parking así, sin nada. Para, Chiché, hablando de agua y de tu condición de nadadora, de haber hecho nado sincronizado, vos hoy, por ejemplo, tenés una piscina, no te voy a poner una olímpica de 50 metros, pero una piscina de 25 metros, que son como las que hay en los clubes, Vivoa, por ejemplo, hoy te tirás y la hacés toda por abajo del agua tranquilaza todavía? Sí. Sí. Qué bárbaro, no he perdido el oficio. Es jugadora. La capacidad de jugar está ahí, por suerte. Bien. Genial. Un abrazo grande, Patricia. Un gustazo, realmente. Un abrazo, muchas gracias a usted. Fue un placer charlar con vos. Chau, chau. Igualmente, chau. Un cuerpito de king. Papi, esta curva no tiene fin. Y aunque no me llamo Kibi, hoy yo quiero ser tu queen. Azula me llama, papi, solo envía el pin. Empezamos en la cama y la usamos como... Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú.